Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. ¿Quién no ha cantado ese tema? ¿Quién no ha llorado con ese tema? Roberto Blades con nosotros aquí en los estudios de RT. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Feliz de estar acá en el Perú. Bienvenido, Roberto. Tus canciones son ya un clásico. Lágrimas, por ejemplo, y otras más, ¿no? ¿Qué se siente ser parte de él? Es un track afectivo de muchísima gente, Roberto. Cuando yo inicié en la música, uno siempre escucha ciertas canciones que son identificadas con el cantante. Rubén tiene Pedro Navaja. Claro. Celia tiene Usted Abuso o Químara y así. Entonces siempre era el deseo, especialmente si eres compositor, de tener una canción que todo el mundo conozca todo el tiempo. Y Lágrimas fue un tema que, gracias a Dios, marcó un momento en mi vida y en la vida de mucha gente que de una forma u otra se identificaron con el mensaje de lo que estaba diciendo la canción. Tenemos entendido que Lágrimas describiste a través de una historia muy personal, familiar tuya. Sí. La gente cree... Yo estaba muy pelado. La gente cree que... Pelado, muy niño, muy chico. Muy niño. Muy chico. La gente cree que era una experiencia propia. Yo jugaba mucho fútbol. Yo quería ser futbolista. Y cuando comencé a agarrar la guitarra, mis padres estaban discutiendo mucho. Y yo me comencé a desahogar usando la guitarra, la composición, poniendo los pensamientos que yo tenía en mi cabeza en canción. Es una vena musical. Y la escribí a través de ver los clichés que se usan cuando uno da flores, cuando uno da... En esos tiempos, ¿no? Cartas, ahora serían e-mails. Claro. Ahora full WhatsApp nada más. Mi WhatsApp de despedida. Puro WhatsApp. Mi WhatsApp de despedida sería. Claro, claro. Pero debido a la experiencia con ellos y lo que yo consideraba el amor perfecto, el amor eterno, escribí esa canción. Claro, pero tienes otros éxitos también, ¿no? Gracias a Dios. Si estuvieras conmigo, por ejemplo, ¿no? Sí, que es una ocasión muy positiva, por cierto. Saludo a todas las mujeres de afuera. Felicidades en su gran día. Ustedes no somos nadie. Así de fácil. ¿Cuánto ha cambiado Roberto Oblare desde que tocaba con la inmensidad? ¿Allá por cuánto? ¿1981? Comenzamos, grabamos en 1980, en un invierno muy feroz allá en Nueva York. Claro, cuarenta años, cuarenta y tres. Sí, señor. Y en el ochenta y uno sale el disco tarde en el ochenta y uno. Y desde ahí nunca volteé, nunca miré para atrás. Me di cuenta después. El primer éxito fue Ya no regreso contigo. Y por tener a mi hermano Rubén de referencia, sabía que esto podría ser un trabajo donde podría ganar dinero, tener un respaldo económico y seguir surgiendo y hacer esto un trabajo, una labor permanente. Muchas veces uno entra en esto como un hobby, que fue la razón que yo entré en esto fue como un hobby para cubrir deudas rápidas. Claro. Pero teniendo a Rubén como un ejemplo de que yo veía que él era estricto con su disciplina, no se metía en droga, no se confundía, uno podía hacer esto de por vida. Claro, claro. Para componer, Roberto, ¿en qué te inspiras? ¿Cómo haces para componer? Porque de repente muchos televidentes no lo saben, tú has cumplido una labor muy importante también como productor musical con diversos artistas. Has hecho tu trabajo, ¿no? Claro, he hecho mi chamba, Roberto. ¿Qué te parece? Sí, señor, muy bueno. A mí me gusta mucho estar en la tarima y cantar. A mí no me gusta para nada el proceso antes de eso. Es más lo de texto. Yo digo, amo la música, detesto el negocio. Es lo que yo tengo en mi Facebook. Componer para mí es algo muy, muy importante. Yo crecí en Estados Unidos y tuve siempre la influencia americana del rock, del pop. Mucha gente no sabe que a mí me encanta el rock. ¿Te gusta el rock? ¿Qué grupo de rock te gusta, por ejemplo? Me gusta ACDC, Metallica, me gustan Led Zeppelin, todo eso. Me gustan muchos otros grupos. Ah, ok. Pero esa influencia creció en mí al igual que la salsa. La salsa para mí, o nuestra música, porque no es solo salsa, es nuestra música. Exacto. Me gusta el ballenato, me gusta todo. Era mi babysitter, mi niñera. Cuando nos transferimos de Panamá a Estados Unidos fue una cosa de un momento a otro. Y yo no hablaba inglés bien. Y lo único que yo tenía eran los recuerdos musicales de mi tierra, de Panamá, que eran nuestras músicas. Y yo me refugiaba en esas canciones mucho. Cogía refugio. Pero sí crecí con ambas influencias. Y componer, para mí, era algo muy, muy importante. Cuando me contrató Emilio Estefan como compositor y productor, que trabajé ahí 12 años, como uno de los principales productores, yo produje a Thalía, Alejandro Fernández, que vio un comercial en hace un momento. Sí, claro. Has trabajado también con él. Mucha gente del mundo pop. Mucha gente no sabe que yo hice el disco original de Los Rabanes con Señorita y con Manding Wife. Claro, los panameños. Que fuimos nominados. Muy alegres, muy divertidos. Fuimos nominados para un Grammy de rock. Y eso para mí fue muy... Gané el mejor compositor del año. El premio que se ganó Bad Bunny, que lo criticaron, bueno, ese premio yo me lo gané hace años atrás. Pero no seas malo, Roberto. Y a propósito, ¿qué opinión tienes de la música que se escucha ahora de Bad Bunny, del reggaetón? Sin minimizar, obviamente. Yo pienso sencillamente, todo es por fases. Mis padres o nuestros abuelos no les gustaba la salsa que yo hago. Escuchaban Tito Puente, Pérez Prado, y mirarían lo que yo hago como una salsa loca o ruda. Yo creo que todo tiene espacio. Sí entiendo lo que ha sucedido con el reggaetón, que es muy grosero. Hay formas de hablar. Yo no puedo... Yo te doy un chiste. Piensa ahora en 20 años, 25 años, que tú estás en un ascensor y tú estás escuchando una canción de Bad Bunny con las letras que él pone. No, pues... Entonces tú te quedas oyendo a visitar al dentista. Que tú sabes, la música esa de atrás del fondo que te ponen y es para reírse. Con Bad Bunny de cortina musical. Sí, pero tú sabes las letras de lo que ellos hablan. Creo que para ti hay un espacio divertido, es todo. Pero sí estoy en contra de ser grosero hasta cierto punto. Hay lugares. Ojo, el rock pesado, el rap, tiene su momento también pesado. Pero no es algo que se lo vas a tocar a niños o vas a ponerlo. Porque tiene que haber un desarrollo y una educación, una base para el ser humano crecer correctamente. Y está también la trascendencia de las letras y de la música. Tus canciones, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? Seguramente ahora unen a generaciones enteras en tus conciertos. Padres con sus hijos. Ha habido un fenómeno. Mucha gente dice, oh, la salsa está muriendo, por ejemplo. A veces decían eso. Yo tuve el mejor año en toda mi carrera desde que comencé en el 2022, por ejemplo. El mejor año veo, te lo tengo que poner como en los tiempos de Frank Sinatra. Veo a la gente con una sed inmensa en los shows. Y te estoy hablando en diferentes lugares, en todas partes. Prestan más atención a la letra. Tienen una sed de ver, escuchar al artista. Mucho, mucho más que antes. Veo una apreciación muy grande. Y como te dije, yo le digo a la gente, pues no le digan a nadie que se está muriendo la salsa. Porque yo ahora, en los últimos ocho años, con cada año he crecido económicamente mucho más de lo que hacía antes. Eso demuestra que la salsa está vivita y coleando. Está muy, muy bien. Y tú ves los conciertos, por ejemplo, en Colombia. Ves los conciertos acá en Perú, que es un gran país que apoya mucho este género. Aparte de todos los géneros, apoya mucho este género. Tú ves la respuesta musical, es muy favorable y muy grande. Roberto, producción me dice por interno que están llegando cientos de mensajes. Que cantes un poquito de lágrimas, por favor. Así. Como homenaje. Hay una señora especialmente, Gloria Segarra, que es fanática tuya. Va a estar el 15 de abril en el concierto de Los Grandes, en la segunda edición. Y te pide que cantes un poquito de lágrimas. Como homenaje a la mujer peruana. Ahí ya me... Por favor. Claro. ¿En qué cámara lo hago? Esta. La uno, la uno, vamos. Lágrimas brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida. Hasta este día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras. ¡Eso! Roberto, muchísimas gracias. Qué bueno que cantes de verdad. Claro, por favor. Bueno, Los Grandes en su segunda edición este 15 de abril. Sí, hicimos Los Grandes hace 20, 21 años, algo así. Con mi hermano Rubén, Gilberto Santa Rosa, Eva Young. Eva Young, claro. Este es su servidor. Y la orquesta local Sabor Internacional, o Internacional Sabor. Y fue tremendo show, fue un gran espectáculo. El comercio dijo que éramos uno de los mejores shows hechos en 10 años de todo tipo de música. Lo criticaron muy bien todos los medios. Y ahora veo la oportunidad nuevamente de volver a hacer este show. Esta vez es con el gran Willy Colón, que tiene unos cuantos años de no estar en la tarima. Tuvo un accidente serio hace un par de años atrás. Se está recuperando. Y le ha dedicado únicamente al único país el mes de abril para él venir a hacer esta presentación. Extraordinario. Que conste que es un enorme logro. Yo hablo con muchos promotores y me dicen, ¿Cómo conseguiste que Willy Colón viniera a Perú? Porque no quiere viajar mucho. Él está haciendo básicamente 10 presentaciones en el mundo. Y le dedicó únicamente el único show que va a hacer en abril a Perú. Que creo que dice mucho sobre esta población y su gente maravillosa. Tenemos al gran Oscar de León. Uy, claro. Que es dos fenómenos, por eso se llama Los Grandes. Tenemos a Luisito Carrión, otro grande. Tenemos de aquí localmente a Antonio Cartagena. Muchacha, muchacha. Y tenemos a Son Tentación para que la gente baile y goce. Y una crítica que alguien dice, Son Tentación no son salsa, son esto. Esto es un show musical, señores. Esto es una ventana a que la gente disfrute, goce y baile. Perfecto, Roberto. Y a este es su servidor que por el masoquismo me colea y me... Pues no, por favor. Eres uno de los grandes de la SAS. Un aplauso para Roberto Blas. El 15 de abril. 15 de abril. Sábado 15 de abril estamos allá en el Estadio San Marco. Es un espectáculo que yo creo que le va a fascinar. Willy Colón tiene muchos años de no venir acá. Oscar de León tiene muchos años de no venir acá. Yo sugiero que aprovechen esta oportunidad. No veo que se va a repetir. Claro, la centralada ya está en la venta. La centralada está en la venta. Gracias por decirme. La centralada está en la venta en Teletiquet. Ahí pueden ver su área. Y les sugiero que acudan, que es tremenda presentación. Estás gratamente invitado. Ahí estaría, Roberto. Gracias por ver el personal de aquí de producción.